¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, en torno a las declaraciones que dio ayer por medio de una conferencia de prensa y luego pues evidentemente ya hizo una disculpa pública, sin embargo, preguntarle, ¿está consciente de que estas declaraciones parten desde una cuestión de violencia y de odio? ¿O ya hay un cambio de discurso? No, no, no es que sea el discurso. Este, se está organizando una manifestación que va a estar ahí en el municipio, ¿no? Entonces, este, ya vamos a estar hablando con activistas, ¿no? del movimiento y este, ya expusimos ahí nuestra, este, el lamentable comentario que se hizo ayer, ¿no? Y realmente... Si es lamentable entonces el comentario. Sí, claro, claro. ¿Viene desde el odio, presidente? No, 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 es que, es que ahí hubo una tergiversación también, entonces, este... ¿Tergiversación en qué sentido? Yo hice la nota informativa, presidente, y pues... Es que le voy a aclarar, ese, precisamente, ahorita que lleguen, este, los y las activistas, voy a hacer la aclaración, ¿no? Realmente cuál es mi forma de pensar y mi postura. ¿Y cuál es su forma de pensar, presidente? Mira, este... Yo lo quiero... Si gustan, están invitados. Muchas gracias. Yo voy a tener ahí, este, una plática, una charla con ellos, los voy a invitar a que platiquemos. Muchas gracias. ¿Cuál sería su forma de pensar, entonces, en este sentido, hacia las feministas y hacia la comunidad LGBT? Debe haber respeto. Afortunadamente, vivimos en un país plural, donde debe haber respeto a todo tipo de expresiones, a la sexualidad que cada uno desee expresar. Entonces, esa es la parte que pensamos, en realidad. Presidente, usted ya puso... Ya se puso a ver los comentarios que parten desde el odio ahora de las personas motivadas luego de su discurso. ¿Está consciente de ello? ¿Está consciente de que, como líder de opinión, trae consigo este tipo de repercusiones? Pues sí. La verdad es que es un problema muy severo que tienen las redes sociales. La verdad es que tú puedes ponerte a hablar de muchos temas y se genera una polarización, de verdad, que es lamentable que a través de una plataforma, una red social, que a veces pueden ser inclusive perfiles falsos, las personas puedan expresar ciertas cosas. Entonces, no es como dar la cara, hablar de frente y que expresen, ¿no?, lo que realmente puedan pensar o decir. Entonces, yo estoy siendo responsable, creo que hasta cierto punto, y estoy tratando de hacerlo así, como líder, como responsable de un municipio donde salí a dar una disculpa por los comentarios. Sé que ofendí a mucha gente y ve lo que pasa ahí en redes, pero es parte de esa polarización que existe. Y como ese tema puede haber muchas otras situaciones donde se polariza de una manera de verdad lamentable. ¿Usted polarizó? ¿Usted motivó esta polarización de cierta manera? Pues mira, la verdad es que puede haber otras situaciones, puede haber otra gente, cualquiera pudo haber hecho eso, digo, y uno tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, por eso ahorita estamos tomando acciones para que vean la gente que en realidad no es con el ánimo de herir a nadie. Todo parte de una promoción cultural del festival este que se va a llevar a cabo allá. Y lamentablemente, bueno, ya salió este comentario, te digo, estoy muy muy apenado por eso. Y por eso es que también estoy yo abierto a que vayamos hablando con los colectivos, para que realmente vean la parte que ya se había trabajado sobre ese tema y lo que viene ahora, ¿no? ¿Viene esta disculpa acompañada también de acciones o nada más va a quedar una disculpa al aire? Bueno, mira, le pedí al equipo de comunicación social que tenga el extracto del discurso que di con motivo de los 100 días de gobierno. El evento lo hicimos en la explanada, ya en la explanada de la feria, y precisamente en esas instalaciones que pretendemos remodelar, ahí va a quedar instalado el Instituto de la Juventud, el Instituto del Deporte y también una dirección LGTB. Ahí está el extracto. Entonces, yo lo voy a sacar más tarde. ¿Cuándo se concretaría esta acción? Esto, fíjate que como han sido otras problemáticas que nos hemos centrado de ahí en el municipio, lo del agua, ustedes deben saber que bueno, el agua y el agua, ya estamos dándole duro al trabajo para poder suministrar bien el agua en la cabecera, lo fuimos dejando un poquito de lado, y sobre todo porque viene un trabajo de un proyecto de remodelación de toda la explanada para poder tener instalaciones deportivas, culturales y eso. Sin embargo, ¿estas declaraciones agilizarían para poder tener esta dirección? Sí, sí. ¿Para cuánto se concretaría? Esto va a adelantar la agenda que traemos. Sí, definitivamente la va a adelantar. Entonces, pues ya, el ratito que podamos sentarnos, se puede ir estableciendo la agenda, que yo deslinde ya esta responsabilidad a personal del ayuntamiento para que se vaya caminando en ese sentido. Presidente, usted es un profesional de la salud, tiene una especialidad, perdón. ¿Usted hace también estas declaraciones consciente de la capacidad médica? Vamos, desde un plano científico en el que las da. ¿Alguna vez usted ha atendido a gente de la comunidad trans? Es que mira, no iba en ese, el sentido no va por ahí, hermano. Es que eso es lo que quiero yo aclarar. Pero bueno, no sé si, yo creo que allá junto con todos los activistas... Yo creo que podría usted aprovechar la plataforma de alerta Chiapas en esta entrevista para poder también hacer esta declaración. Creo que sería muy importante también si nos pudiera decir cómo influyen o qué repercusiones podría tener una comandilla en el trastorno. Vamos, vengan, nos vengamos de este lado. Mira, sí. Yo voy aprovechando y la verdad es que lo podemos hacer de una manera porque soy de los que piensan que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, este, mira, yo el comentario lo hice centrado en el tiempo de exposición que tienen muchos chicos, niños, niñas en internet. Y que pueden estar expuestos a contenidos que pueden ser no aptos a ciertas edades. Pues iba sobre eso centrado. Que luego la verdad es que a veces se pueden decir otras cosas que no van en el sentido que uno las está pensando. Y como fue la transmisión en vivo, pues bueno, ya la comentamos así. Pero eso es lo que yo quiero, que de verdad la comunidad, los colectivos entiendan perfectamente que no es de verdad, ese es el sentir. Y te voy a decir por qué. Porque yo soy médico endocrinólogo. Y como tal nos toca tratar a los endocrinólogos, a personas trans, que quieren hacer cambios físicos a través de las hormonas y que es algo que está documentado científicamente. ¿Qué recomendación les ha dado cuando les tengo que atender? No, yo los veo en el consultorio. Y como tal se les da una consulta, se les ve realmente, se les hacen estudios para ver si son aptos o no para un tratamiento hormonal porque muchos de estos medicamentos se metabolizan a nivel hepático. Y si hubiera algún problema en ese sentido, diabetes o cualquier otra cosa, eso empeoraría pues ese estado de salud. Entonces como tal hemos apoyado a varias personas en ese sentido, que son trans y que pues entendemos muy bien el trasfordo de muchas situaciones para la comunidad. Entonces de verdad, eso lo quiero decir. Estoy sumamente apenado por el comentario como salió, como se entendió, como lo haya dicho. Pero de verdad, y en su momento le voy a pedir a los pacientes que he tratado de la manera que ellos expresen realmente la manera en la cual yo los he orientado, les he ayudado para que puedan llevar sus tratamientos. Entonces, por esa parte te puedo decir que yo me siento tranquilo y que ahí está la evidencia en el discurso de los 100 días que propusimos que como un gobierno progresista de Morena íbamos a tener una dirección LGTBerman. La cual no se ha concretado. Estoy bien, no, porque es que te voy a decir, ese problema también viene en que cuando tú agarras un ayuntamiento que tiene tantos problemas donde la prioridad de una ciudadanía, para la ciudadanía son otros tipos, otros cosas como la seguridad, el agua que les comento allá, la basura y que de verdad le hemos estado atendiendo y batallando ahí para poder tener esa satisfacción de la sociedad. Entonces, esta parte se nos fue quedando de lado. Pero ya les voy a explicar por qué motivo también se atrasó, ¿no? Presidente, en su video usted también habla sobre el movimiento feminista. Y pregunta es, ¿usted conoce cuántos feminicidios tiene el estado de Chiapas hasta el día de hoy? Bueno, al día de hoy, estoy honesto, no lo sé. Y no estoy hablando yo de que sea eso algo malo, al contrario. O sea, entendemos también los feminicidios. Pueden irse a echar un clavado allá en el municipio y hemos estado trabajando fuerte en el tema de prevención del delito. Nos hemos acercado a todas las dependencias para estar haciendo acciones en favor de la prevención del delito, en favor de la violencia social. Nosotros somos de los municipios que está más, más ha sido a las mesas de seguridad en ese sentido. Presidente, una última pregunta. ¿Qué mensaje le enviaría a todas estas personas que han estado comentando y que comparten la opinión que usted dice que la compartió de manera errónea, que piensan que pretextando la libertad de expresión fue atinada el decir que no son normales las personas gays y las feministas? ¿Qué les diría a esas personas? Además, muchos trabajadores del ayuntamiento estuvieron en defensa del punto de vista que usted estuvo dando, del punto de vista que decía que estaba mal ser... No, es que ese es el sentido. Ahora, yo puedo hacer un llamado. El llamado va a ser a que vivimos cada vez en una sociedad más plural, que está más informada y que en ese sentido también nos vayamos informando acerca de toda la situación que conlleva la sociedad, o bueno, más bien los colectivos feministas, los colectivos LGTB, la gente que tiene esas, que se pueden ser lesbianas, que pueden ser gays, que tienen que entenderse la forma en que ellos ven la sexualidad, porque principalmente ahí es donde partimos, que uno puede tener una preferencia y se puede enamorar, le puede gustar a una persona de su mismo sexo, y lo que tiene que prevalecer y lo que tiene que valorarse es ese sentimiento que puede desarrollar si eres heterosexual, si eres homosexual, al final de cuentas es el bienestar de cada persona como mejor se vaya a sentir de la manera que tiene que vivir también su vida. Entonces, ni con esto estoy diciendo que yo sea machista, ni que yo sea homofóbico, sino que debemos ser plurales, tenemos que ser abiertos, tener la mente abierta a todas las expresiones de sexualidad, y al final de cuentas, inmersa en eso va un sentimiento, y le podemos llamar amor o como quiera, y esa es la parte que al final de cuentas, les puedo decir que muchas veces vi situaciones realmente complicadas, realmente tristes, de gente que tiene conflictos con esa parte, porque la sociedad no los acepta, y eso les ocasiona de verdad una manera de vivir muy, muy, muy difícil. Entonces, si fuéramos una sociedad más abierta en ese sentido, la verdad es que todos, todos seríamos también mucho más felices, aceptándonos como somos y con lo que hagamos. Gracias, presidente.